El cuarto punto del orden del día es la pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Daniel Mari Ripa, al Consejo de Gobierno sobre medidas para apoyar a las personas afectadas por el fraude de IDENTAL. El día 14 de junio del año 2018 se produce el cierre de las clínicas de la cadena IDENTAL, que en Asturias operaba en una clínica de Gijón. Tras el cierre de estas clínicas, el Principado de Asturias ha llevado a cabo diversas actuaciones para resolver las reclamaciones de los pacientes, custodiar y poner a su disposición las historias clínicas, prestar atención médica de urgencia a los afectados y denunciar los hechos en vía judicial. Quiero resaltar que la Consejería de Salud ha adoptado una actitud proactiva desde que se tuvo conocimiento del problema, que con la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo al frente se ha asumido la tramitación centralizada de las reclamaciones de los pacientes, llevando a cabo todas las actuaciones posibles dentro de sus competencias para ayudar a los afectados a conseguir la finalización de su tratamiento o la resolución del contrato de financiación. Mientras que en otras comunidades autónomas se indica a los afectados que reclamen por sí mismos a las entidades financieras, el Principado de Asturias, desde el primer momento, se ha dirigido a los afectados para pedirles que presenten sus reclamaciones directamente ante el Servicio de Consumo y se ha habilitado un procedimiento para valorar, a través del Colegio de Odontólogos, la parte del tratamiento efectivamente realizada. De esta forma, el Servicio de Consumo es el que se encarga de tramitar directamente las reclamaciones ante las entidades financieras, facilitando la reclamación de los afectados y garantizando que se respeten sus derechos. Paralelamente, la Consejería de Salud ha puesto los hechos denunciados en su momento en conocimiento del Ministerio Fiscal, solicitando la adopción de medidas cautelares para asegurar la integridad y custodia de la documentación clínica de los pacientes. Y respecto a las historias clínicas, la Consejería de Salud ha asumido la custodia, clasificación y digitalización de las historias de los pacientes. Ha procedido a su entrega a los afectados, manteniendo y custodiando todo el material incautado a disposición del juzgado que instruye la causa penal. Míreme, cuando preparé esta pregunta me llamaban la atención dos fotografías distintas, separadas en el tiempo por poco más de un año y que eran tremendamente llamativas. La primera era de septiembre del año pasado, 2018, una reunión de Adrián Barbón, hoy presidente del Principado de Asturias, con los afectados de idental, mostrándoles el apoyo y el compromiso firme de que les iba a ayudar a la resolución del problema. La segunda foto es de octubre de este año, donde las personas afectadas por idental acudían a la puerta de la sede de presidencia del Gobierno de Asturias pidiendo que el presidente del Principado le recibiese, como había recibido poco antes a los grandes empresarios de este país en Asturias, de una reunión privada, y porque decían que no conocían nada de él, que no le recibía, que no les atendía las demandas que estaban planteando. Un año han transcurrido entre estas dos fotos, una con compromisos, con grandes palabras de compromisos, otra con olvido y desatención. Eso es lo que llevan reclamando las personas afectadas por idental durante todo este año. Porque lo primero que hay que reconocer es que el asunto, la emergencia sanitaria, sigue sin resolverse. Eso es lo primero que… Yo creo que para afrontar una solución es lo primero que hay que ponerlo. El caso sigue en los juzgados. Ya está habiendo juicios, ya está habiendo condenas. El 11 de diciembre vuelven la Asociación de Departados de Idental de Asturias a tener el juicio y todas parece que van a ir en la misma dirección de ser positiva. Pero mientras siguen produciendo estos juicios, por un lado, siguen recibiendo amenazas, a día de hoy siguen recibiendo amenazas de las entidades financieras pidiéndoles el cobro de esas cantidades no cobradas, fraudulentas. Eso es lo primero. El juicio le da razón, pero sin embargo siguen recibiendo cartas de cobro. Usted ha dicho que se ha atendido a las personas en emergencia sanitaria. A mí me gustaría saber cuál es el número de personas atendidas, en qué situación y cuál ha sido el desarrollo posterior. Porque lo que dicen es precisamente lo contrario. Es que no ha habido esa atención de emergencia. Personas con la boca destrozada, con derivaciones físicas y psicológicas como consecuencia de esas enfermedades que se han producido por una mala praxis de estos estafadores y sinvergüenzas, pues no han recibido la atención sanitaria de emergencia. Y nosotros les decíamos que tiene que haber una partida de emergencia para ayudar a estas personas en una situación de crisis. La Secretaría Pública y el Gobierno de Asturias no pueden dejar que haya un ampliamiento de la salud y que tú trates las consecuencias y no las causas. Con lo cual, bueno, me gustaría saber qué es lo que están haciendo. Ellos le demandan. Dicen que no les pueden dejar tirados, en ese sentido. Usted ha dicho que se ha apoyado a hacer las valoraciones, y eso es cierto, pero esas valoraciones no tienen efectos jurídicos. Y lo que le pedíamos a esta Junta General y lo que le pedíamos a los afectados es que se hiciesen peritaciones que tuviesen valor judicial para poder reclamar exactamente lo que les tenían que abonar las entidades financieras o hacer ese tratamiento. Con lo cual, les ha forzado a que vayan por su cuenta haciendo esas peritaciones judiciales. Con lo cual, no hay peritaciones, no hay atención a la Agencia Sanitaria, les siguen llegando cartas bancarias y ni siquiera se les recibe, como tampoco se recibían los trabajadores de Vesuvius, desde el Gobierno asturiano. Bueno, pues ahí me parece que falta algo de sensibilidad, que es lo que llevan reclamando las personas afectadas durante todo el año. Que seguían recibiendo cartas de cobro incluso las personas que morían. Les seguían intentando cobrar los bancos una y otra vez. Con lo cual, nosotros le pedimos que se habilite un fondo de emergencia sanitario, que se actúe ante ello, que se ayuden las peritaciones y que se les reciba, que ustedes se comprometan a recibir a las personas afectadas para ver qué necesitan. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Eso yo creo que revelaría un poquitín más de sensibilidad ante lo que ha sido el mayor escándalo de corrupción sanitaria de Asturias. Y termino, claro, lo que soluciona esto, y es lo que le pedimos a la Agencia Sanitaria, es con una atención de una salud bucodental pública universal y gratuita. Ese es el horizonte al que hay que avanzar. No puede ser que la salud bucodental dependa de si tienes dinero o no tienes dinero. Nosotros creemos que tiene que ser para todo el mundo. Muchas gracias. Es nuestro deber y nuestro empeño mantener informados a los afectados. Se han celebrado varias reuniones y se mantiene contacto con la plataforma de afectados, actualmente la Asociación de Afectados de Idental de Asturias, para informarles de las actuaciones que se están llevando a cabo y ofrecerles ayuda de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. También se han mantenido reuniones y permanente contacto con el Ministerio de Sanidad, ayuntamientos, Policía Nacional, oficinas municipales de información al consumidor, y hemos constituido una mesa de trabajo y de seguimiento de las reclamaciones de idental, que está integrada por representantes de las Administraciones local y autonómica y asociaciones de afectados y asociaciones de consumidores. Entiendo perfectamente, señoría, su preocupación por la situación de los afectados por esta estafa, porque todos lo estamos. Como le digo, cada Administración, en función de sus competencias y de su voluntad política, ha actuado de una manera diferente. Nosotros hemos hecho actuaciones de muy diversa índole, como le decía y le detallo, actuaciones para resolver las reclamaciones de los consumidores, actuaciones con el Colegio de Odontólogos, con entidades financieras, acciones judiciales, actuaciones para custodiar e entregar historias clínicas de los pacientes, información a los afectados, coordinación con las Administraciones públicas, creación de la mesa de trabajo y seguimiento. Tras el cierre de la Clínica Idental de Gijón, el Servicio de Consumo diseñó una estrategia de actuación coordinada con las oficinas municipales de información al consumidor, consistente en informar a los afectados, recoger las denuncias mediante un formulario específico, tramitar las reclamaciones de forma centralizada para facilitarlas y realizar una mediación con las entidades financieras para conseguir la financiación del tratamiento o bien la resolución del contrato de financiación con la devolución de las cantidades abonadas en exceso sobre el tratamiento realmente recibido. En la actualidad, a través de la tramitación realizada por el Servicio de Consumo, 329 pacientes han alcanzado ya acuerdos con las distintas entidades financieras que han procedido a la devolución de la parte del tratamiento abonada y no realizada. Las restantes reclamaciones se encuentran en fase de mediación ante la entidad financiera en distintos estados y situaciones, aportación de documentación, oferta de la financiera… Le ruego, señor consejero, vaya finalizando. Y es muy necesario que todos tengamos claro que, desde el primer momento, el Principado de Asturias se exigió y logró que las entidades financieras la paralización de las reclamaciones de los créditos no pagados y la no inclusión de los pacientes en la lista de morosos. Cuestión que ahora, posteriormente, el juez que lleva el caso lo ha exigido también a las entidades.